Mira, estoy de Moneril, el granjero con 108 bananas Buen granjero Esto es espectacular, tío, esto se podía hacer Ahora sí, en total, bueno granjero, tío, ahora sí es el héroe Este sí es mi héroe, gente Gente, vamos a intentar pasarnos el modo difícil Igual llegamos hasta la ronda 100, quién sabe Con cero pops ¿Qué vamos a necesitar para ello? Primero, un gerando aquí ¿Vale? Y luego, torres que no hagan pops Como por ejemplo, PAM ¿Quién dijo que el dios granjero no podía ganar una ronda, tío? ¿Quién dijo eso? Obviamente vamos a tirar un poquito de partner, ¿vale? Vamos a tirar un poquito de partner PAM Cuidado, eh Es que tampoco puedo hacer mucho más O sea, esto es todo lo que puedo hacer Y luego poner la mono aldea de aquí Que es el único bufo real que se van a llevar Porque creo que el mono granjero no cuenta como mono primario Lo cual, pues tiene todo el puto sentido del mundo, ¿no? Por fin podemos ver el poder de los... De hecho, necesito un granjero más, ¿no? Claro, porque aquí... De hecho, dos granjeros más Porque hay algún punto en el que podemos hasta con seis Granjero no hace pops, ¿no? Exacto Tampoco recoge bananas ¿Va a salir que tiene pops luego? ¿O qué va a pasar? Bueno, necesitamos... Igual necesitamos luego dinero extra para poner esto Pero vale, vamos a colocar esto aquí bien No sé si la habré puesto bien, la verdad Igual tengo que poner una que ya tenga... Alguna que tenga en Instamono Necesito esto ya Es que claro No puedo gastar mucho dinero al principio Porque tengo que ir gastando todo esto ¡Ah, Dios! En fin, da igual, vale Los granjeros pueden tener buffs Los de la granja, sí O sea, los de la mono aldea, sí Bueno, pues estos serán los mines, ¿vale? Ni una mono aldea que me sirva, tío ¡Qué horrible! ¡Qué bueno aldeas más horribles tengo yo aquí, tío! ¡Qué barbaridad! Son todas malísimas Todas, todas, todas Ni una me sirve para lo que quiera hacer Ni una para un 2-3-0, ¿sabes? En fin, aguantemos Hostia, el NFT no sé si sería buen plan poner Pero bueno, por ahora Ahora más o menos en cada ronda se me acaba uno ¿Cómo está el tema? Una aldea a la aldea Una aldea a la aldea es muy buen plan, ¿eh? Eso igual sí que lo hacemos Pero por ahora vamos a darles esto, ¿vale? ¿En qué ronda vienen los primeros de Antimagia? A ver, los primeros de Antimagia también nos los podemos tanquear, ¿eh? Os lo digo Mierda, ya vamos mal, tío Ya se me ha desviado esto un poco Aquí están los Antimagia Yo creo que estos me los puedo tanquear con el pechito Joder Joder ¿Sabes? Se me pueden tanquear Me los he tanqueado, pero joder, tú Si pudiéramos un error Esto es 8.000, tío Emplomados A mamarla Nah, los emplomados son un paseo por el campo, tío Esos Antimagia dolieron mucho Sí, pero bueno Se supone que puedo recuperar las vidas ahora Si no salen más Antimagias Hasta la ronda 40 A ver, ¿puedo poner...? No, no puedo poner nada Nada, ni de coña Hay que gastar, hay que gastar A mamarla Ya está, tío A mamarla Los pinchos de Geraldo le dan pops a Geraldo, gente La cuestión es que Geraldo tenga cero pops ¿Quién se ha quedado...? ¿Cómo? ¿Cómo 7? ¿Cómo? No, uno se va a ir ahora, ¿no? ¿What? 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 ¿Por qué? No entendí ¿Así por salirme y volver a entrar? Tú, salido dos de golpe Me cago en mi vida Bueno, mira Pam Bueno, pues no nos da tantas vidas como que pensé A ver, por ahora todo esto está controlado ya Hasta, pues, ronda bastante alta, la verdad Ojalá poder darle esto a Geraldo Y que se bufaran todos los esos, tío Pero bueno Ya tenemos las vidas a tope de nuevo Facilito ¿Quién será la estrella? Moneril Eso es lo que quiero ver Quiero ver quién demonios se va a llevar el premio Creo que sí Aquí puedo poner uno de pegamento Y se lleva un force dobles Vale El de pegamento también lo podemos usar De las pocas torres que podemos usar En 0, 2, 4 En 0, 2, 4 podemos usar el del pegamento Y le podemos dar el buffito El buffito bueno Pero pocas más cosas podemos usar Lo único que podemos usar de Geraldo es esto Y lo de detectar invisibilidad Que ahora mismo da un poco igual Pero cuando estemos más avanzados Nos dará más, más rango Aunque creo que el rango no ha No, fíjate El rango del, del pimiento es distinto al rango de la torre En la que tiene el pimiento, ¿sabes? Geraldo sigue a 0 bops Nice ¿Cómo vas a tumbar a un thong? Un DDT Hombre, el DDT en principio es fácil Con el pegamento y el fuego Muere directamente Y el thong también Yo creo que hasta rondas altas Hasta la ronda 95 creo que se puede hacer Además tenemos 3 habilidades de estas O sea, la ronda 63 Creo que nos la hicimos bastante facilito la última vez Ya tenemos todo aquí Lo único que nos falta es Creo que voy a poner otro mono de pegamento de estos De hecho voy a poner Como puedo poner muchos de estos monos de pegamento Voy a poner más O sea, al final los monos de pegamento Van a hacer muchísimo ¿Quién se ha quedado sin? Uf No puedo darle Hostias, hostias Hay que ir con cuidado con los bufos, ¿eh? Hay que ir con cuidado con los bufos No puedo darle el bufo a un mono de pegamento Que se jode todo Se nos va a la mierda Mira las ratitas Las ratitas nerfeadas, gente Ya solo nos falta la mono aldea A ver, siempre hay 5 pimientos en el campo Es clave En algunos momentos puntuales Tenemos 6 Pero ya está Se me ha olvidado quitarle las orejas, tío A los globos, ¿sabes? Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es ir controlando bien a Geraldo Que no haya nada raro, tío Por ahí Fíjate, tío Es muy bestia eso, ¿eh? Quita mucha vida el pimiento Está muy roto La ronda 63, gente Suavecita, ¿o qué? Suavecita la ronda Y mira, y cuando vengan los siguientes Hacemos spam Desintegrado Dios, el pegamento está siendo muy bot, tío Imagina que alguien se haga un pop Me da algo, ¿eh? Hasta la ronda 80 no se van a hacer ningún pop Sobre todo hasta que Geraldo No suba de nivel Pero bastante suave, ¿no? Tío, o sea Al final solo estamos gastando esto De Geraldo Y no estamos teniendo ningún problema, tío Es bastante exagerado eso Pimiento gordo Ah, pero cambia el pimiento Alquiere más daño de quemadura Hostia Ah, sí, míralo, míralo Es distinto Ahora tiene cuerpo Ah, pues mola No sabía eso Creía que el pimiento siempre era igual Pues entonces, tío Si ya con el pimiento No tan fuerte Estábamos Bastante mamados Imagínate Ronda 73 La 78 igual me preocupa No estoy usando casi nunca el buffo, ¿eh? Mucho cuidado con eso Para que la monodea del dado derecho Para darle buffo a todo el mundo Haz pop check Sí, lo he mirado, lo he mirado Está 0, 0, 0 y 0 0 pops, chavales Sí, pero me interesa tener el buff del tier 5 permanente O sea, hasta la ronda 80 estoy seguro de que llegamos Pero segurísimo Tengo 0 dudas de ello Ahora Hasta la ronda 100, ¿qué? Ay, pero no se va a ver Bueno, en la ronda 100 lo veremos sin el marco, supongo O cuando perdamos, quién sabe Les cuestan los cerámicos un montón, ¿eh? Y a partir de la ronda 80 con los supercerámicos Va a ser un grano en el culo eso Tío, me gustaría que la tienda de Benja la pudieras poner aquí al lado o algo La verdad Aquí en chiquitita O que la pudieras mover, tío Es una mierda que una tienda que es útil en mitad de la partida Tengas que quitarla para usarlo, ¿sabes? Vamos a usar aquí esto Ya tenemos 41 En 43 ya tendremos el tier 5 Uf, cuidado Ya tenemos el tier 5 Lo cual está guay Ahora puedo elegir Solo el tier 4 Solo el tier 4 ya se nota una burrada, ¿eh? Hostias, cuidado La ronda 78 La 79 debería estar bastante de chill Gerardo a nivel 18 En el 19 le aumenta el rango a Gerardo Y es la prueba de fuego El de la tier 4 se lo voy a ir dando siempre que pueda, ¿eh? A todos Ronda 80 Le vamos a dar aquí el tier 5, creo yo Bueno, no, primero No, creo que no hace Le vamos a dar el tier 5, sí, directamente Creo que no hace ni falta Pero bueno, por acabar aquí con un tier 5 mamadísimo Haciendo ¡Bum! Es una burrada los 4 pimientos ahí atacando Y ya se le acabó el buzo Podríamos estar todo el rato dando el tier 5 y el tier 4 Para recargar el tier 5, creo yo Deberíamos hacerlo Pero es que prefiero el tier 5 en momentos ¡Pum! ¡Vale! ¡Mira, estrella moneril! El granjero El granjero Con 108 Bananas 108.000 bananas, gente Buen granjero Buen granjero Necesito una Necesito esto Una foto Esto es espectacular, tío Esto se podía hacer Mágico, tío 0, 0, 0, ¿eh? Como si se pudiera subir el granjero Espectacular Por fin el granjero Demostrando su poder, tío Ya era hora Sí, vamos a estar así Mira, pum Vamos a estar usando esto todo el rato Y cuando se acabe usaremos el tier 4 Y así, a ver si aguantamos Yo ya estoy contento, tío A ver hasta la ronda 100 si aguantamos Pero yo ya estoy contento, tío Hasta la ronda 100 0 pops, tío Espectacular Ahora deberíamos usar esta A ver si dura suficiente Como para recuperar esta habilidad Más o menos Sí, perfecto Y vamos a estar usando continuamente Vale, ¿y este tiene pops ahora? 0 pops Gerardo 0 pops, tío Brutal Está a punto de recargarse todo a la tienda, ¿vale? Voy a poner solo 5, ¿vale? Y conforme se vaya recargando Los iré colocando Porque así En la ronda 95 Y 98 Pondremos 2 más Bueno, en la 98 por ahora En la 95 creo que no hace falta Yo creo que en la 95 La tenemos más que dominada, tío La verdad Me lo parece a mí Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en la 95 está Yo creo que en la 95 nos la bajamos Entre estos El pegamento extra Este sigue a 0 pops Nice Buenísimo, tío Buenísimo Ahora vamos a tener que usar Las dos monaldías, ¿eh? Porque ahora vamos a usar de nuevo Esto Pues la monaldía da un buffo Que es espectacular, ¿eh? Qué maldita burrada De buffo, tío Vale, muy, muy buena Muy, muy buena Se le ha ido uno, ¿no? Pam Vámonos Seguimos sin pops, gente Yo confío No pops Hasta la ronda 100 Easy Esto hace pops Esto también Esto sigue a hacer pops Qué fuerte O sea, ¿esto hace pops? ¿En qué universo? Se carga la ronda 100 Sí, yo creo que en la 100 no habrá problema Porque el El Moab es O sea, el Bad es muy lento Entonces Estoy muy preocupado Se acabó uno Mira, 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 mira Mira los DDTs Mira los DDTs Nada Reventado los DDTs La ronda 95 me empieza a preocupar La verdad Qué grande el puto granjero, ¿eh? Deberíamos recuperarlo en esta ronda Y estar preparados para la ronda La 95 Bueno, en 93 creo que también salió algún DDT Mira, mira, mira Es que mira los Moabs Cómo los desintegran Cuando les damos el buff, ¿eh? Lo bueno es que ni siquiera estoy necesitando Lo de reiniciar los poderes de la Mono Aldea, tío Porque entre las dos Se compenetran como muy bien Mira, lo voy a tener otra vez Cuidado, eh Cuidado, eh Qué está pasando aquí Vale, ya está Ya volvemos a tener esto Aquí sigue habiendo 5 Vamos a poder usar a 7 Monos granjeros Mira los DDTs, tío Qué burrada Esto va a ser eso, ¿eh? Usar la... Vienen DDTs Usamos la habilidad Y a tomar por culo Ahora sí El total Mono granjero, tío Ahora sí es el héroe Este sí es mi héroe, gente Uf, esta ronda me preocupa, ¿eh? Valos muy grandes Y cada uno le está pegando A lo que le da la gana Lo bueno es que Aunque estos se colasen O lo que fuera, tío Tenemos la Mono Aldea O sea, tenemos la habilidad esta de nuevo Para esta tanda, ¿sabes? Entonces vamos a dejar que estos avancen Y cuando estén llegando aquí Hacemos un... Y todo muerto Vale, todo no Ahora que se acaba ¡Pum! Madre mía, cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Esto se lo hacen, ¿no? Sin nada, ¿o qué? No me jodas No me jodas Madre mía Ah, no se ha llegado ni a colar Ok Vale 95, ¿eh? Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a poner esto aquí Vamos a esperar Y... ¡Pum! Y vamos a reiniciar, ¿vale? Porque quiero la... El doble buffo de esta Mono Aldea Madre mía Que no se cuelan O sea, que se cuelan Madre mía Y está bufada, ¿eh? Están bufados a tope Y no tengo más para frenar, tío Pero se lo pasan, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Vamos! Ronda 95 ¡Qué apurado ha sido esto, tú! ¿Qué apurado ha sido esto? Vamos a tener cuatro ¡Pam! O sea, los pimientos Los pimientos estos son para la ronda 98, gente La ronda 98 Es la que más me preocupa ahora mismo Necesitamos ahora Que se recupere esto Para la ronda 98 ¡Guau! Es que hay muchísima mierda aquí, tío Es que en estas Hay una concentración de basura aquí ya Que es espectacular Mientras nos cargamos a los moabs Y a los cerámicos Yo creo que todo va a ir bien Vale No sé cuántos hay aquí Tres o cuatro zoms Si hay cuatro zoms Igual tenemos un problema Mierda La he usado muy pronto No me gusta nada Lo que está pasando aquí No me gusta nada Lo que está pasando aquí, tío Tengo mucho miedo Vamos a pulsar esto ya ¡Y pum! La bestia ¡Oh, Dios mío! Vale Estamos a tope Estos me dan un poco igual La verdad No creo que sean capaces De hacer demasiado Vamos a gastar esto Ahora Hostias, aguantan muchísimo Uy, aguantan más de lo que me esperé Tenemos esto y ya está Vale Se viene Se viene Esta ronda va a ser súper graciosa, gente Esta ronda va a ser súper graciosa Y no se me ha recuperado esta habilidad Me cago en todo Ojalá tener otro, tío Se me ha cagado justo Qué mala suerte Voy a gastarlo aquí Vale Porque me sirve ahora mismo Gastarlo ahí Y gastamos ahora esto Cuidado Que se nota el extra, eh Se nota el extra, gente Gastamos esto No tengo ni que reiniciar la habilidad, tío ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota uno extra tanto? Voy a tirar la habilidad grande Porque la podemos reiniciar y tal Me da miedo esto Ahora son muchos, tío Ahí Esto sí que me preocupa Vale Solo quedan moabs Pero claro No son pocos moabs Son pocos moabs Le heito la habilidad extra Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué ha sido esto, tío? Qué burrada, tío ¿Seguimos a cero? Seguimos a cero A cero Y a cero, tío Qué burrada Hostias, cuidado con esto, eh Nada, pero Pero no pasa nada Porque aquí hacemos así Cuando lleguen de nuevo Hacemos un Pan Cuidado, eh Que se vuelan Estas se han colado 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 Hay que reiniciar Cuidado, eh La 90 No había pensado la 99 Tan chungo como esto Igual tenemos que poner El extra ya, tío Total va a durar Así que tampoco igual Lo colocamos, tío A tope Voy a tirar la habilidad Aquí, ¿vale? Para que se lo vayan cargando ya Y ahora la volvemos A tirar Vámonos Vámonos Se viene, tío Se viene Otra vez volvemos a tener Solo 6, tío Qué rabia Me servía mucho Tener 7 Ni un tick No se recarga esta mierda Un tick Solo un tick, tío Solo tiene un puto tick Dos ticks, ¿no? Ahora No Tío No podemos con el VAT ¡Socorro! Se van a colar ahora, tío Nos cargamos al VAT Pero todo lo demás Se cuela, tío Ni siquiera nos cargamos al VAT ¡Matad al VAT! Se puede Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no El VAT es demasiado Pero nos hemos cargado a la 98 A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer, tío? Si pongo una nueva Vale Ok Vamos a hacer esto Necesito servir ya de algo Pero bueno Joder Joder Ojo, ¿eh? No se acaba nunca, tío ¡No! ¡No! Ahora no puedo No sé por qué ahora no puedo No sé por qué antes se ha puesto directamente Y ahora no Pero bueno Yo le voy a dar ya, ¿eh? Le voy a dar ya Y vamos a... Esto no lo ha pegado, ¿verdad? Álvaro Y vamos a resetearla Es lo único... Ya, es que ya más que esto no puedo Es que no puedo más que eso, tío No se puede, no se puede Vamos a petarlo, eso sí Esta vez sí que lo petamos ¿Verdad? ¿Verdad? Ni siquiera Ni siquiera Bueno, hasta la 100 no se puso No se pudo, gente Hasta la 100 no se puso Es lo que es lo que hay, gente Nah, una lástima Pero bueno Yo estoy contento, ¿eh? Yo con la imagen que hemos sacado antes La verdad Muy contento, tío Estrella Moneril El granjero, ¿sabes? Eso era el sueño, gente Que el granjero fuera la estrella Moneril Próximo objetivo Benjamín La estrella Moneril, ¿sabes? El granjeroThank Gracias por ver el video.